... Es justo reconocer una iniciativa, llevar a cabo una iniciativa que partió desde la Junta Vecinal con su presidente al frente, con Juan Manuel Ayaso y todos los vocales que creyeron oportuno, junto al presidente de la asociación de vecinos, Paco, y todos los vecinos del pueblo, creyeron oportuno que Anita y Pepe se merecían un reconocimiento más, porque es verdad que ha habido muchas muestras de cariño siempre hacia Anita y hacia Pepe aquí en el pueblo, pero que se merecían un reconocimiento más por toda una vida dedicada al pueblo. No solo tomando decisiones y no solo participando en las diferentes asociaciones en las que lo han hecho, sino queriendo al pueblo, remangándose, luchándose por el pueblo como en su familia. Seguro que Manolo y Chema tendrán miles de anécdotas, ¿verdad?, cómo cuidaban al pueblo y estaban siempre repasando todas las cositas del pueblo igual que hacían en su propio hogar. Y creo que es una iniciativa magnífica, sobre todo porque no es habitual que un matrimonio durante toda una vida se vuelque así con su pueblo. A Anita la quieren muchísimo en la Asociación de Mujeres, desde donde ha colaborado más de 25 años y los últimos 18, si no me falla la memoria, Anita, al frente como presidenta, también, por supuesto, a Pepe, que estuvo al frente de la Asociación de Vecinos, Miguel de Cervantes, pero lo cierto es que se le veía habitualmente, eso nos han dicho los compañeros de la Junta Vecinal y de la Asociación de Vecinos, se les veía habitualmente aquí haciendo tareas de albañilería a Pepe, ¿verdad?, Anita siempre colaborando, por supuesto, en la restauración de la Casa Moruna, y siempre, siempre, siempre volcados a su pueblo. Algo inusual, insisto, en un matrimonio que podríamos decir que es uno de los más populares y queridos de todo el campo de Cartagena y que incluso no solo van a ser reconocidos por eso, sino también muchos de vosotros recordaréis el concurso de tortilla, ¿no?, de Anita, que es reconocido aquí en La Aparecida y en parte del extranjero. Eso es que teníamos que decirlo también, Anita, porque nos han dicho que es toda una tradición, ¿no? Muchas gracias, en nombre mío y el de mis hijos, ya que mi marido no puede darle, y nada más. No, hemos hecho lo que hemos podido por el pueblo, pero sin pensar en que merecíamos ninguno mérito, y si pudiéramos, lo volveríamos a hacer. Así que solo doy la gracia a todos. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!